Como ella anda, siento que quiero tocar su cuerpo, su boca me llama, quema fuego lento Recuerdo que ya anoche estoy yo en la playa, y después no hacemos besitos en mi cama Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Ana Y bueno, si has llegado a este vídeo por casualidad, pues te invito a que te suscribas aquí abajo Y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Por aquí abajo te dejo mis redes sociales donde más estoy, es en Instagram y en 21Battles Que publico mis fotos más recientes, nuevos outfits y demás Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo sobre maquillaje Así que voy a probar distintas barras de labios y iluminador y creo que alguna cosa más que me han enviado De la página Beauty Big Bang Así que bueno, si os interesa, pues quedaos a verlo Aquí abajo en la cajita de información os dejaré todo lo relacionado con la página web También tengo un código de descuento porque son productos que me han enviado para promocionar Así que bueno, no los he abierto Bueno, abrí la caja para ver si venían todas las cosas que yo pedí Pero todavía no las he probado Así que voy a probarlas con vosotros Yo os voy a decir a ver qué tal La verdad que es una página que tiene muchísimos seguidores Yo la he visto sobre todo en Instagram Así que es bastante conocida Si no la habéis escuchado es porque no sé No ha llegado a vuestros oídos y demás Pero bueno, que tiene bastantes seguidores Y tiene una cosa muy chula que es lo de las uñas holográficas Que a mí me molan mucho Pero bueno, no me lo pedí Porque quería probar otras cosas de momento Así que bueno, voy a comenzar a ver Y como siempre en muchos vídeos tenemos moscas acompañándonos Creo que hay una Y es que siempre que grabo se cuela alguna O sea, no sé cómo hacerlo Porque en mi casa no hay mosquiteras Pasa Así que bueno, me callo y vamos a empezar Bueno, os voy a enseñar que tengo estas cuatro cositas Y voy a empezar primero con el iluminador Mira ahí está la boca Bueno, voy a empezar por el iluminador Porque me gustó mucho Bueno, viene con la marca y tal Beauty Big Bang Y lo que me gusta es que es cruelty free A ver si lo digo bien Y bueno, en ese por lo menos lo ponía En esto que es un labial también A ver aquí si también lo pone Aquí también Y aquí imagino que también A ver si no Sí, aquí también O sea que por lo que se ve La marca es cruelty free Madre mía, no me sale Bueno, la marca es cruelty free Y me gusta mucho que sea así Así que bueno, vamos a empezar por el iluminador Que os lo voy a enseñar Como veis es muy muy parecido Al de... ¿Cómo se llama? El que yo usaba, me acuerdo Creo que es el de Essence El de Unicornio Me parece o el de Arcoiris Y es el número uno Así que bueno, voy a traerme la brochita de iluminador Y me lo voy a poner Porque en este vídeo No sé si os habéis dado cuenta Es que no me he hecho ni la ceja Ni me he pintado los labios Ni me he puesto iluminador Porque así ya me lo ponía aquí Probando en el vídeo Bueno, vamos a abrirlo Y bueno, os lo enseño Para que lo veáis un poco mejor No son los mismos A ver si enfoca Ahí No son los mismos mismos colores Que el de Essence Porque el de Essence Son tonos más pasteles Pero bueno Vamos a ver que tal De pigmentación y como queda A mi me gusta poner todo O sea, yo arrastro Y bueno Queda como un tono verdoso Voy a probármelo a ver Bueno, pero queda más bien como doradito A ver, voy a coger los de arriba Que son tonos más dorados A ver como queda Bueno, no me enfocará Bien Vamos a ver así Si me enfocáis He cogido Estos de arriba Porque estos me parecen más oscuros A ver como queda Bueno, bueno Queda chulo Bueno, pero vamos a probar A ver como queda Lo que yo uso ahora mismo Uno en Stick Que es de Essence También me parece O de Catrice No me acuerdo mucho Y lo que me gusta De esos iluminadores Es que no Hacen tanto polvo Como este Pero bueno Vamos a probar A ver Queda como un poco verdosillo A ver Voy a probarme El otro Oh, pues queda bastante chulo No queda feo Queda muy mono Bueno, y si se oye algo Es que son mis vecinos Que como siempre Cuando me pongo a grabar Lenta por hablar Bueno, yo normalmente Me pongo aquí Como veis Oh, queda bonito Queda así como No verde Porque no queda verde Pero así como Azulado Dorado Y tal Ahora me miraré mejor En el espejo Porque no me veo Uh, que me ha pasado Espera, espera Bueno, ya está Ya me lo he puesto Queda un poquito discreto Si te lo difuminas bien Porque si no Queda un poco Como muy verdoso Y no me gusta el efecto Pero bueno Los tonos de arriba Que son estos de aquí arriba El rosa, marrón Y amarillo Me gustan más Para el día Y para la noche Pues sí que me pondría El verde Aguamarina Con el lila Vale Pero eso A mí de diario Me gusta mucho más Eso El color Doradete A ver si Me aplico un poquillo más Porque a ver No me gusta ir muy cargada Pero Pero ya que me pongo iluminador Me gusta que se vea Y voy a darme un toquecillo Por aquí arriba Porque he visto que algunas Personas se lo hacen Por ahí arriba Pero yo la verdad Es que nunca lo he hecho Así que bueno Ya está Iluminada Y Ahí Un poquillo También Así que bueno La verdad que me gusta Porque por el precio que tiene Está bastante bien Así que Lo recomiendo Si os gusta El efecto Que da No sé Queda chulo Queda chulo Se parece mucho Más O sea Bueno mucho más Se parece mucho Al de Essence Lo que pasa es que El de Essence Al cierto En los pasteles Se quedaba como Una luminosidad Más natural Por así decirlo Porque estos son colores Más subidos Pero oye Para grabar Quedan bien Y imagino que para salir Por la noche Y tal También Así que Me gusta Vale Ahora vamos a pasar A las cejas Vale Me cogí un tono Brown Pone Browse 05 05 Así que Como he dicho No me he hecho Las cejas Y me las voy a hacer Y bueno Vamos a ver Como es Por un lado Bueno Es así Que nos lo he enseñado Vale Normal y corriente Pone Beauty Bag La marca Y por un lado Tiene Lo de cepillarte Que es que hoy Ni me las he cepillado Ni nada Veis Tengo ahí Un huequecillo Que no me gusta nada Porque se me ha caído Algún pelillo O algo Y Y a ver La punta Como es Ay bueno Es un color así Como marroncito Clarito Vale Y bueno Tiene la punta No sé si la podéis ver Y así como Triangular Así que bueno Voy a ir probando Hacerme Unas pequeñas Rayitas Me estoy mirando La parte de arriba De la cámara Porque Uy ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué llevo ahí? ¿Qué llevo ahí? Ah Es un pelo Madre mía Espera Voy a ponerme bien Que si no No me veo No me gusta Que se me queden Las líneas Así que me lo tengo Que difuminar Ahora Porque es que Como aquí no me veo Me lo voy a hacer Un poco Como el Cool Bueno Pero más o menos A ver Si no hablo Chicos Es porque estoy Concentrada A ver La otra Que es la que más Con esta Me manejo Mejor Porque Como soy Diestra Y eso No me gusta Pintármelo Estoy haciendo Trazos Muy suaves Porque no me gusta Ahí pintarme Muchísimo Las cejas Porque yo las tengo Bastante Bastante Tupidas Pero bueno Es que ahí Tengo una cosa Que se movía Un pelo De aquí Y no me gusta Que se me vea Que estoy ahí Calva de la ceja Bueno Ya está Me he retocado Un poquito En el espejo Porque es que Si no No me veía nada Y bueno Me gusta Porque es más Clarito Que el que yo tengo Y así Me queda un poco Mejor Con el pelo Porque el que yo tengo Es un poquito Más subidito Y se nota Bastante Bastante Cuando me lo aplico Y bueno Veo que así Queda bastante Natural Y eso Me he retocado Un poquillo Los huequillos Que tenía Me estoy mirando Arriba Porque es para ver Como al final Me las he dejado Que bueno Me las tengo que retocar Un poco Con las pinzas Porque me hace falta Pero bueno O sea que está Bastante bien Y había colores Más oscuros Y más claritos O sea que Perfecto Esto lo recomiendo Más que el iluminador Porque me ha gustado más Está bien Bueno Ahora lo que Nos queda por probar Son estos dos labiales Me cogí Uno Que fuese Un tono más Distinto Porque me apetecía Probar un color Que no tuviese Hola la mosca Ya se ha colado otra vez Es que No las quiero matar Porque No las quiero matar Pero siempre se me cuelan En los vídeos Y bueno Quiero probar Uno de estos Más distintos Y el otro Creo que era Fijo Mate Liquid Lipstick Ah pues no Es mate solo Y bueno Voy a enseñaros Los colores Este era más lila La verdad que está guay Y este es un tono azul Y bueno Este os voy a enseñar El primero Porque es de barra de labios Imagino que se quitará mucho mejor Que el fijo Bueno no se es fijo La verdad Y es el French Blue 01 ¿Vale? Y a ver como se abre esto Uh Es apretando así arriba Tiene un botón Y sale Hola Que chulo French Blue Número 1 Y os voy a enseñar Como es Es como un azul metalizado Y bueno Voy a probarlo en la mano A ver Que color Es La verdad que Se parece mucho Mucho a este O sea Por no decir Que es igual Es que hay algunos labiales Lo voy a quitar Para que no coja pigmentación En la piel Hay algunos labiales Que te los pruebas Y Y no se parece En nada A A lo que hay en la barra Así que voy a probar A ver Si no me veo aquí Estoy hablando Si no me veo aquí Voy a probármelo En el baño Pero voy a intentar Probármelo aquí O bueno Lo podéis ver así Como pigmenta Y ahora Me termino en el baño Mare meua Que pasote Bueno Que os parece Queda exactamente Igual Que la barra O sea Me parece una pasada No se cuanto tiempo Mas o menos Durará Pero bueno Imagino que como Un labial normal Nada mas que me he pasado Una capa Y quedaba así Queda muy chulo No me gusta Que se vea Los rosa Pero bueno Eso pasa con Todos los labiales Lo que pasa es que Este por ser tan oscuro Queda así Pero oye Queda muy chulo Me gusta mucho Me tenia que haber pintado He cogido otro Bastantes así Pero quería probar Es como un gloss La aplicación Y bueno Vamos a probar A ver que tal Bueno Os he dicho El número Es el Jinx02 A ver si enfoca Que lo podéis Observar No No quiero enfocar Da igual Os lo dejo abajo Encima huele Como a frambuesa Como la Bueno Ya esta Es este color Me he dado dos pasadas Y obviamente Es fijo Pero fijo 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 Que te cagas Ya me había pasado La primera vez Iba al de arriba Y ya se me había quedado seco Y También me gusta mucho Pero es que He flipado Con el color azul Me ha gustado Muchísimo Ese color Pero bueno Este también Esta super bien Así que Muy recomendados No se me queda Nada pegajoso Me lo acabo de poner O sea Me lo acabo de poner Y mirad Es que es una pasada Está bastante bien Y había también Muchos colores Y creo que había colores Así Muy Estrambólicos O estrambóticos Como estos O sea Que está muy guay La página Por los labiales Sobre todo De todo lo que Más me ha gustado Han sido los labiales Sobre todo El azul Porque el formato Es super chulo Y encima El color es una pasada Y queda igual En los labios No se si los demás Colores fantasías Sea igual Pero Me ha flipado Me ha gustado mucho Recomendado Bueno Razoncillos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Dejadme abajo Un comentario Si os apetece Que grabe a lo mejor Algún video De probando productos Japoneses O lo que sea Y Y eso así Más raros Pero bueno Para mi Raro ya es Ponerme un labial azul Y salir de la zona de confort Que aunque yo Soy muy atrevida A la hora de Maquillarme los labios No mucho Pero si puedo Ponerme un lila O un morado En vez de siempre rojos O colores nudos Rosas Pues si que me gusta más A lo mejor Probar con tono Más moca O no se Más versátil Pero vamos Un color azul O un verde O algo así No me veía Y oye A lo mejor Para salir De diario No Pero salir de fiesta Un cumpleaños O tal Me mola mucho Así que Dejadme abajo Un comentario Si queréis Que grabe algún video Así Probando productos Nuevos Y demás Si os ha gustado La idea Y bueno Nada Decidme Si también Conocéis la página O que Os recuerdo Que tenéis Un código De descuento Si os ha flipado Como a mi El color azul Porque es una maravilla Y nada Que os mando Millones de besitos Y nos vemos En el próximo video Como veis Nada Adiós La marca Es Cruelty Joder Es que tío Es que esto ¿Cómo se dice? Cruelty Free Bueno La marca Es Cruelty Chao